A Justin Bieber no solo le han dicho idiota o lo han comparado con un demonio, sino que hasta han intentado golpearlo. Sin embargo, el cantante no se ha quedado de brazos cruzados y ha sabido responder a los famosos que lo criticaron. Drake Bell El cantante no soporta a Justin y lo ha dejado claro insultándolo de todas las maneras posibles. A través de Twitter, Drake publicó una fotografía en la que aparece Bieber haciendo un graffiti y escribió Cuando alguien va a decirle a este idiota que no sabe dibujar, su arte es casi tan malo como su música, sin arte, sin talento. También se burló de su look, de su estatura, criticó a sus fanáticas y lo envió a tomar lecciones de guitarra, entre muchas otras cosas. Justin le respondió llegando de sorpresa a la presentación de un disco de Drake robándose toda la atención de los fans. Después Bieber publicó una fotografía de Bell y escribió ¿Por qué la camioneta de Justin Bieber tiene más atención que la presentación de mi disco? Taylor Swift Los cantantes nunca fueron amigos y Taylor solo le toleraba por ser el novio de su mejor amiga Selena Gomez. Sin embargo, después de todo el daño que Justin le hizo a Selena, Taylor dejó a Bieber en su lista negra e incluso le decía a su amiga que no volvieran o ponía malas caras al verlos juntos. Justin no dijo nada durante mucho tiempo, pero sí le devolvió el ataque cuando publicó una fotografía con Kanye West y Scooter Brown. Y puso en la descripción ¿Qué tal Taylor Swift? Para contextualizar, Kanye humilló a Taylor en una premiación y Scooter se quedó con los derechos de varias canciones de ella, por lo que la imagen fue todo un golpe bajo. Eminem El rapero suele descargarse con distintas celebridades a través de las rimas en sus canciones y Justin no se salvó de esto. En la canción A Kiss, el cantante comparó a Justin con un demonio y aseguró que el mal hierve dentro de él. Tras esto, Bieber arremetió contra Eminem diciendo que éste se había quedado en el pasado y que no entiende a la nueva generación de raperos. Patrick Carney Cuando al baterista de la banda The Black Keys le preguntaron qué opinaba de la ausencia de Justin en los premios Grammy, éste se burló del canadiense y respondió, los Grammys son para la música, no para el dinero. A Bieber no le gustaron estas declaraciones y publicó en su cuenta de Twitter, el baterista de The Black Keys se merece unas bofetadas. Orlando Bloom Las cosas no terminaron muy bien entre ambos y es que en una ocasión se toparon en un restaurante y Orlando no encontró nada mejor que dirigirse hacia Justin para intentar golpearlo. El canadiense alcanzó a esquivar el golpe y se fue del lugar de inmediato. Sin embargo, no dijo las cosas allí porque publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Miranda solo para provocar al actor. ¿Y tú? ¿Conoces otra respuesta de Justin Bieber a famosos que lo hayan criticado? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Andrea Paz que nos comentó, ¡Tan perfecto Bieber! ¡Nos vemos!